En ceremonia realizada en el Cuartel General de Bomberos de Coyhaique, la octava compañía en formación de bomberos de Valle Simpson recibió el carro bomba que fue donado por la familia Pucci Germani. Bueno, para el cuerpo de bomberos de Coyhaique, para el directorio general y para todos los bomberos y en especial para la brigada de Valle Simpson, este es un hecho muy importante, creo que cobra un doble sentido, ya que es primera vez que un particular nos dona un carro y en tan buenas condiciones, que va a llegar a cumplir una tarea súper importante en la localidad de Valle Simpson, que ya todos sabemos que está creciendo, se está dispersando y, como les digo, para nosotros es un hecho que cobra un doble sentido por la confianza que nos está dando esta familia en enchecarles este carro al cuerpo de bomberos de Coyhaique y es un hecho histórico también porque es primera vez, entiendo, comandante, que nos donan un carro, o sea, va a quedar inscrito dentro de las hojas de vida del cuerpo de bomberos de Coyhaique. Para nosotros es muy importante en realidad porque tenemos que considerar que los bomberos podemos tener todas las ganas, podemos tener todo el ímpetu de trabajar, pero obviamente el no contar con un material que nos provee el agua es un tremendo problema y es lo que nos pasaba en Valle Simpson, nosotros por rápido que saliéramos demorábamos igual 20, 30 minutos en llegar allá y eso provocaba que las consecuencias de un siniestro sean mucho mayores. Con esta pieza de material mayor que vamos a poner en servicio ahora, obviamente los tiempos se reducen en forma considerable y por lo tanto la seguridad para los vecinos va a aumentar exponencialmente. La donación de este cargo importado desde Alemania es gracias a la familia Pucci Germani, quienes tienen arraigos desde la colonización en la localidad de Valle Simpson. Nuestra familia es de Valle Simpson, mi abuelo llegó el año 20, del año 1920, donde formó su familia, educó a sus hijos, ellos se educaron ahí en la escuela de Valle Simpson, cuando seguramente ese pueblo tenía otra importancia, digamos, por la parte conectividad que era muy escasa antes. Y nace un poco porque yo creo que Valle Simpson, por estar cerca de Coyhaique, yo creo que es como que está en la pieza del fondo. ¿La ciudad de los territorios? Exacto, sí. Y nosotros le tenemos mucho cariño, mucho cariño a nuestra tierra, donde realmente nos gusta pasar largos periodos, tanto en la parte laboral como en la parte de descanso. ¿Feliz entonces con estar? Muy feliz, muy feliz. Yo creo que este aporte, si bien es cierto, tiene un costo, pero la parte más importante yo creo que es que alimenta el espíritu, alimenta el alma. Y yo creo que debiera generar una reacción un poco más en cadena de otros habitantes y pobladores del Valle. Estela O. Cesarévalo, directora de la octava compañía de bomberos en formación de Valle Simpson, agradeció la donación que viene a dar tranquilidad a la localidad, ya que están protegidos en forma más directa en caso de un siniestro. Inmensamente feliz por el tremendo aporte que dio la familia Pucci Germani. Yo hablé personalmente con ellos, ya les di el agradecimiento, porque con estas cosas uno no le puede decir gracias, porque es un tremendo aporte, ya sea para la compañía de formación, ya sea para la comunidad, va a ser nuestra primera llegada a cualquier emergencia. El carro viene impecable, así que feliz, feliz por la comunidad, feliz por los bomberos, feliz por el cuerpo bombero de Coyhaique también, porque es un tremendo aporte y así a ellos también le aliviano un poco la respuesta de nosotros. La máquina permanecerá en Coyhaique hasta que se hayan finalizado los trámites de documentación, revisión técnica y acondicionamiento general para atender emergencias. Posteriormente será trasladado a la sala de máquinas de la octava compañía en formación de Valle Simpson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!